Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. También quisiera que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito en la menor brevedad posible. Bueno, recuerda que te quiero muchísimo y que te llevo siempre en mi corazón. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles para ti en este día de hoy. Bueno, wow, el arcángel Rafael, el arcángel de la sanidad. Dice recuperación en camino. Hay buenas noticias, te dicen el arcángel Rafael en este día de hoy. Hay buenas noticias en camino, pues tendrás una recuperación en tu cuerpo que te dará la vitalidad y la energía necesarias para iniciar nuevos proyectos. Confía en que así será y sana y sanadora. ¿Listo? Entonces, escribe en los comentarios de este video unas palabras de poder para ti. Llega la salud, llega la prosperidad y el amor a mi vida. O escribe, hecho está. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Primero, una lectura general para ti, donde podremos hablar de dinero, relaciones familiares, de trabajo, de estudio, bueno, lo que salga. ¿Listo? Y después vamos a tener una lectura para el amor. Vamos a comenzar. También te quiero invitar que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, tienes que tener muchísimo cuidado con relación a unos papeles, unos documentos que tal vez vayas a tener que estar firmando. Bueno, fíjate bien que no te vayan a trampear a ti, definitivamente. Es una situación bastante complicada, bastante delicada, muy seguramente algo que se trate con relación al trabajo. Si tienes muchas dudas y muchas incertidumbres con respecto a esto que tienes que firmar, por favor, busca ayuda profesional, legal, asesórate muy, muy bien. También me dicen que hay ciertas peleas, ciertas discusiones con personas de tu entorno. Bueno, son discusiones que la verdad son como necesarias, listos, son como necesarias para ajustar cosas, para ajustar situaciones que la verdad no están muy bien en la familia de ustedes o en el ámbito laboral de ustedes. En un futuro más bien cercano con respecto a estas situaciones, las cartas me dicen que es momento de analizar muchas cosas que están sucediendo alrededor tuyo. Al parecer, existen demasiadas personas envidiosas de las cuales tú te estás rodeando en este preciso momento. Lo que tú necesitas es como cierta paz, cierta claridad mental para poder mirar las cosas desde un mejor panorama. Mucho cuidado con cierta gestión económica que tú tienes que realizar, cierta transacción, asesórate muy bien para que no vayas a cometer un error y vayas a perder el dinero que puedas estar invirtiendo en esta cuestión, en esta situación. ¿Listo? Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales para esta situación en este día de hoy. Hay algo que a ti te deben del pasado, que es bastante pasado, diría yo. Llega esa justicia para ti, llega esa justicia a tu vida. Te devuelven ya sea dinero, ya sea cuestiones personales, emocionales, te devuelven todo aquello que a ti te hayan quitado definitivamente. Hay personas que quieren lo que tú tienes. Hay personas que están demasiado celosas, demasiado envidiosas de lo que tú estás logrando hasta ahora, hasta este momento. Si ya has identificado a esas personas, preferiblemente retírate de esos personajes porque no te conviene para nada estar alrededor de esas personas. Mira, vamos a ver qué te dicen los arcángeles en este día de hoy. Te dicen, ten paciencia y valora tu paz. Eso que tanto anhela llegarás. Solo recuerda que el tiempo es sabio y en el camino aprenderás que la paz es lo más valioso. Definitivamente que sí. Te ayudaré a revisar en tu interior si tu corazón está tranquilo, sin dolor ni ansiedad. ¿Listo? Entonces lo importante en estos días es buscar esa paz, esa tranquilidad que tú tal vez estás perdiendo o ya has perdido. A través de la oración, de la meditación, de realizar algún tipo de actividad lúdica, algún tipo de actividad deportiva. O espiritual o artística, como tú quieras. Que te permita a ti como que despejarte bastante, bastante en estos días. Bueno, ya sabes que cuando las aguas están muy agitadas es muy difícil mirar en el fondo de las cosas, de la situación. Entonces a buscar paz, tranquilidad. Si no la tienes, a pedirla, a exigirla y a dártela a ti mismo, a ti mismo. Hay veces que nosotros como que esperamos que las demás personas sean considerados con uno. No, definitivamente hay que buscarlo por nuestros propios medios. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con nuestra lectura para el amor. El amor, el amor. Vamos a ver qué nos dicen en este día de hoy. Ya sabes que esta podría ser una lectura en espejo. Y no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial. Lo importante es que conectes ya mismo. Lo puedes o la puedes pensar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, la situación es la siguiente. Mira, hay mucho miedo, mucho temor acerca de ustedes dos, de lo que pueda suceder con esta relación. Es una relación que necesita mucho trabajo, es una relación que necesita mucho empeño. Nada está perdido, ¿listo? En esta relación. Hay una persona que está queriéndose involucrar, una persona mayor que ustedes, cáncer, escorpio o piscis. Es una persona que es bastante deshonesto, deshonesta. No sé si es un hombre o una mujer. Pero es alguien que le mete cuentos al uno o que le mete cuentos al otro. Y que no permite que la relación de ustedes prospere. A la larga, mira, es una persona que no va a poder mellar la relación que ustedes están construyendo en este momento. Tal vez ustedes van a hablar con él, tal vez van a hablar con esa persona. Y le van a aclarar de una manera bastante amorosa, bastante respetuosa. Y bastante sabia que ustedes están construyendo algo. Y las relaciones son de dos personas, ¿cierto? No son de tres, ni tampoco son de cuatro. Sí, hay cosas que influyen otras personas o afectan a otras personas de las relaciones que tenemos. Pero todo es muy respetable. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, cercano. Mira, llegan ciertos cambios imprevistos. ¿Listo? Ciertos cambios imprevistos a esta relación. Noticias que llegan, noticias que tal vez son un poco, como te digo, un poco desagradables al comienzo de la situación. Pero mira, yo sé que ustedes van a analizar mejor lo que les están diciendo. Y van a ver que hay algo positivo detrás de este cambio, detrás de esta cuestión como tan imprevista que llega para ustedes dos definitivamente. ¿Listo? Tienen que tener mucho cuidado. Hay una persona, yo diría que es esta persona que está acá arriba, que podría estar queriendo utilizar cierto tipo de magia, cierto tipo de hechizos o conjuros o maleficios para poder afectar la relación de ustedes. En Google, en YouTube, aparece un youtuber que se llama El Emperador Vela. Es excelente, busquen ahí rituales para poderse proteger, no solamente en estas cuestiones del amor, sino en todos los aspectos de su vida. Es momento de liberarse de costumbres, de actitudes, de cosas, de inclusive personas, de lugares, inclusive que no benefician absolutamente para nada la relación de ustedes. Tienen que darse cuenta que a veces nos tenemos que alejar de personas que queremos mucho para poder avanzar, porque se convierten en personas tóxicas para nuestra vida, para nuestra existencia. Y no podemos permitir que por querer estar ahí, listo, nos perjudiquemos. No tenemos por qué estar con personas que realmente no nos benefician absolutamente para nada. Esta carta del tarot egipcio me habla muy, muy claro acerca de esta persona. Es una persona realmente mala, es una persona a la cual tú te debes cuidar. No solamente tú, sino también tu persona especial. Si es padre o madre, bueno, es momento de hablar y aclarar muchas cosas con esa persona, porque, mira, está... Yo creo que o es que te odia a ti, odia a tu persona especial, algo, pero es una cosa así tenaz. Es una cosa bastante, bastante fuerte, bastante negativa en la que se le siente a esta persona. Pero para un fuerte hay otro más fuerte, listo, a vibrar alto, a amarse el uno al otro, a perdonar lo que se pueda perdonar, lo que estén dispuestos a perdonar en ese momento y a seguir avanzar, a seguir adelante. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel en este preciso instante. Dice, estás recibiendo nuevas ideas. Yo te estoy ayudando con tus estudios y aprendizajes de vida. Presta atención a las nuevas ideas que te estoy repitiendo. Persigue tus sueños, cree en ti, persiste y verás que se harán realidad y que será felicidad para ti. Bueno, todas las ideas que te vengan a ti y a la cabeza para mejorar esta relación, hazlo. Habla con tu persona especial acerca de la situación que se está viviendo. Y bueno, lleguen acuerdos ustedes dos para mejorar la situación que se les presenta o que se les puede estar presentando en determinado momento. Vamos a sacar otra carta que salió por aquí. Salió solita. Es el arcángel Raciel. Dice, ya está listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos. Aunque tengas resistencia, aceptártelo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido, no descuidarte, porque ello es parte de tu plan de vida. Mira, guau y super guau. Te están diciendo que especialmente tú que estás viendo este video en este día de hoy, tienes un poder inmenso para hacer cada uno de tus sueños realidad. No solamente con respecto a este amor, a esta relación, sino en todos los aspectos de tu vida. Entonces, a pensar positivo, a desear positivo y a manifestar positivo. Bueno, si quieres escribir algo bonito para esta relación en los comentarios de este video, escribe mi pareja, yo luchamos, triunfamos y avanzamos. Escribe, ya está en los comentarios del video. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esta ha sido lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. No se me desanimen y los espero en una próxima oportunidad.